La compañía minera KGHM informó sobre la negociación de un préstamo de 200 millones de dólares con los que busca cubrir los costos generados por la crisis del COVID-19 en la operación de la minera Sierra Gorda. La minera polaca respaldó la negociación con un banco de ese país, poniendo en garantía el 55% de las acciones de Sierra Gorda, equivalentes a 110 millones de dólares. El pasado mes, la empresa europea modificó su presupuesto e incrementó en 55 millones de dólares su inversión en la mina chilena, apostando a que Sierra Gorda pueda autofinanciarse.